Federico García Lorca en Jabugo, Moliere en Aracena, Lope de Vega en Puebla de Guzmán, Beckett en Calañas, Paloma Pedrero en San Bartolomé de la Torre. En nuestro teatro todo es posible. Bienvenido, un miércoles más, estimado y respetado público. Bienvenido a nuestro teatro y gracias por elegirnos. Séptimo programa, número 7, mágico desde la antigüedad. ¿Qué encierra ese número 7? ¿Qué misterio tiene? Desde las 7 maravillas del mundo hasta los 7 pecados capitales. Yo no sé muy bien qué esconde el número 7, pero tratándose del séptimo programa no podíamos dejarlo pasar sin más acá y sin más allá. Así que vamos a hacer un programa especial porque les vamos a dar lo que ustedes nos han pedido. Y es cierto porque han sido ustedes los que a través de su llamada y desde sus mensajes nos han solicitado que querían volver a ver algo del Aula Municipal de Teatro de Aracena. Pues así sea. Aquí vamos a ver esta noche un nuevo montaje del Aula Municipal de Aracena. Vamos a ver nada más y nada menos que la obra Usted tiene ojos de mujer fatal de Enrique Yardiel Poncela. Una obra que se estrenó allá por el 1932 y que 70 años más tarde este Aula de Teatro la volvió a llevar al escenario. 70 años más tarde justo. En 2002. Del 2002 hace ya 18 años que tenemos esta grabación para disfrutarla esta noche. Eso sí, después de la obra no vamos a tener a sus protagonistas. ¿Por qué? Muy sencillo. Hace escasas dos semanas le estuvimos aquí tanto a gran parte de los actores que vamos a ver como a su director la semana antes, con Los Árboles Mueren de Pie. Así que, bueno, pues no procedía el volverlos a invitar hoy. Pero sí que vamos a disfrutar de una gran obra con un elenco de actores y actrices como ustedes van a poder comprobar que, bueno, que yo no quiero enredarme más. Una obra también en tres actos no es demasiado larga, son aproximadamente hora y diez, hora y cuarto de buen teatro. Pero sí que quería también decirles que este número siete es especial, es mágico y como mágico y especial, pues este programa quiero dedicárselo también en memoria de una de las actrices que van a ver ustedes en estas pantallas. Así que, no me enredo más, disfruten ustedes del buen teatro y como les digo, el programa de hoy, Usted tiene ojos de mujer fatal, con el Aula Municipal de Teatro de la Cena, vaya en memoria de la actriz Farida Benaiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!